buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux en el día de hoy sí y a pedido de varios si he recibido varios comentarios que no saben realizar instalaciones sobre guaira si o quieren eliminar también por ejemplo el sonido del inicio ni bien enciende el equipo si o el tema de las ventanas y demás que también me han preguntado bueno voy a tratar de responder a esas dudas que tenían para los que no saben guaira es una distro linux del estado argentino sí y que está basada en debia bien la idea de guaira es utilizarlo para todos los equipos sí que es entrega al gobierno si lo que son las netbooks para estudio más que nada las entregas para estudio para que todos lo puedan utilizar sí para poder también se puede para programar igualmente no sólo es para programar se puede instalar cualquier cosa hasta juegos si ustedes quieren si eso le pueden instalar directamente lo que quieren quizás no es un windows como muchos ya conocen pero no les recomiendo formatear la instalar windows ya que acá pueden hacer la verdad de todo si pueden instalar de todo quizás al principio les parezca rara la apariencia porque muchos están acostumbrados a windows pero utilizándolo un poco la verdad que lo van a van a saber utilizarlo es bastante intuitivo no 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 es para nada complejo si lo empiezan a usar un poco y tiene un poco de práctica y además miran este tipo de vídeos que los voy a intentar ayudar si queda alguna duda me lo pueden comentar también y arroba otro vídeo bien bueno y otra cosa que también les quería comentar es que si además por esa casualidad le llegan a instalar windows al equipo que le entregaron de gobierno es muy probable que le funcione mal le dan de lento y hasta se tilde porque los equipos que entrega el gobierno quizás no tienen tanta cantidad de ram para poder correr por ejemplo un windows 10 si o tienen la justamente la memoria recomendada pero la justa y es muy probablemente que no no le funcione óptimo windows si lo llegan a instalar esto se los aclaro por las dudas porque quizás si después instalar windows pero le va a andar lento o sea obviamente no es un equipo que tenga ni lo que es la placa de vídeo ni la memoria para poder jugar juegos de alta gama entonces no les va a funcionar tampoco grandes juegos en este equipo así que bueno para tenerlo en cuenta también bueno vamos a empezar esto es guaira ni bien comienza así para lo que es eliminar el sonido del inicio nosotros podemos ir acá a sistema vamos al centro de control y acá hay una parte en donde tenemos aplicaciones al inicio si todo esto es lo que arranca digamos una vez que levanta el sistema operativo nosotros nos lo veamos con nuestra contraseña si vamos acá abajo de todo fíjense que tiene solido sonido del inicio si nosotros simplemente lo destildamos si y le damos cerrar fíjense que ahora sí vamos de vuelta ya no está más bueno el sonido ese del inicio que ustedes por ahí les molesta ya no lo van a tener más bien bueno ahora en esta misma pantalla que es el centro de control si fíjense que está acá en sistema centro de control vamos a tener esta parte que es gestor de paquetes sináctric si esto es la forma más fácil de instalar tienen otras formas que también se la voy a mostrar pero esta es la forma más fácil por ejemplo ahí uno me dijo cómo instalar el obs y para dar un ejemplo de alguna aplicación bueno acá es muy sencillo pueden buscar obs por ejemplo le dan clic a buscar y acá les va a salir más abajo seguramente va a estar por acá tiene que estar o bs acá está obs studio si fíjense que está acá es el nombre de programa fíjense que es un programa para grabar si alguno no lo conocen y hacer también transmisiones en vivo y demás bueno le damos clic en obs studio le damos marcar y o clic derecho marcar para instalar y después vamos a ir a aplicar le damos a aplicar aplic de vuelta fíjense que iba a descargar los paquetes y además va a instalarlo si acá fíjense que ya dice cambios aplicados le voy a dar a close y si vuelvo a buscar acá obs vamos a buscar directamente obs studio para que quede más claro fíjense que ya está tildado en verde esto quiere decir que está instalado si vamos nosotros a las aplicaciones y por ejemplo calculo que debe estar vamos a ver en qué categoría lo puso porque eso puede ser que estén en alguna en particular ah sonido de vídeo sonido de vídeo fíjense que acá ya está instalada obs y se le hacemos un clic si bueno esto lo vamos a cerrar y le hacemos un clic ya nos va a abrir obs así que es muy fácil instalar acá fíjense que de hecho viene varias aplicaciones de edición de vídeo reproducción de audio ya viene con juegos acá instalados ahora fíjense que acá yo también puedo instalar otras cosas y de hecho tengo organizado por categoría si quiero puedo buscar en los repositorios de acá algún paquete en particular si que quiera instalar y quizás ya lo tengo directamente buscándolo acá por ejemplo no sé juegos puedo ver qué juegos se pueden instalar fácil desde acá si fíjense que hay un montón también lo mismo para otros programas como por ejemplo programas o navegadores de internet si puedo buscar si están acá si y acá me van a aparecer todos los paquetes que yo tengo disponibles para instalar desde esta aplicación si no tengo la otra opción que es instalar si eso ya es un poco más complejo si yo voy a herramienta de sistema terminal de mate acá voy a poder aplicar todos los comandos que son de él aplicados digamos a debian no como por ejemplo si yo hago sudo apt install y el nombre de la aplicación que quiero instalar si por ejemplo lc como nuestra contraseña y acá se va a instalar justamente en este momento ya está instalada lc bueno acá le faltaban algunos paquetes por eso le puse que sí para que continúe y lo instale por completo pero bueno acá ya esto es por ahí un poco más complejo ya tienen que ponerse a ver cómo se realiza la instalación desde terminal y demás basado en debil sí pero bueno ahí ya tienen cómo justamente cómo sacarlo del sonido cómo instalar aplicaciones usando esta herramienta que es synaptic sí o también desde la consola y bueno también me preguntaron por ahí cómo mover ventanas o agrandar ventanas bueno eso es prácticamente igual si esto lo movemos nosotros la ventana así le damos clic al más se maximiza la ventana sí o sea la verdad que esto es bastante fácil si vamos acá a la derecha podemos arrastrar y agrandar eso es igualmente las ventanas la podemos agrandar y redistribuir como nosotros querramos es bastante sencillo sí igualmente si tienen alguna otra duda me la consultan y trato de armar un vídeo para explicar si algunas cuestiones pero por lo pronto que era eso lo que me habían consultado con esto ya lo pueden resolver así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like y suscribanse a mi canal si todavía no lo hicieron hasta la próxima chau chau